Y la División para Mujeres y Niños del Sistema de Salud, NCH, invita a la comunidad a participar de la Feria para Bebés, que será este próximo sábado, 1 de octubre, de 8 y 30 de la mañana, en una de las instalaciones del hospital sobre la Imocali Road. La feria está pensada para mujeres embarazadas, aquellas que fueron recientemente mamá o que están en proceso de lactancia con sus hijos de hasta dos años. En el lugar, las personas tendrán la posibilidad de hablar directamente con especialistas en primera infancia, participar de talleres gratuitos y de recibir un regalo para reservar. También ponga atención y tome nota, puede llamar al 239-552-4440. Ahí tienen la información en pantalla y ahora vamos con nuestra querida.